Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas BIM voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado a ver si el fallo en una bomba tándem puede hacer que se pierda el aceite del motor a ver la respuesta es que sí la bomba tándem tiene dos funciones una de bomba de vacío y otra de bomba de combustible quiere decir que por dentro de la bomba pasa también combustible para lubricarse necesita el aceite del motor vale entonces que ocurre que a veces porque por una degradación en las juntas o incluso en el retén del eje principal puede ocurrir que se mezcle el aceite de motor que la lubrica con el gasoil que utiliza el motor para funcionar y os podéis encontrar que haya gasoil en el aceite al sacar la varilla nivel de aceite que esté por encima del máximo y además huele a gasoil y también os podéis encontrar que en el depósito de gasoil haya aceite os dejaré el enlace de un vídeo que hice sobre cómo sacamos una bomba de aforador que estaba llena de aceite ahí hubo que sacar todo el combustible y limpiar el sistema vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar like y suscribiros al canal